Te dice Alejo Carpentier Hablamos de América Hablamos de nuestra América Cobramos conciencia de una realidad que, por vez primera, nada restringida Hacía de América una realidad en la que debía pensarse en términos ecuménicos América Nuestra América La de Martí La de la masijo de pueblos Aquella que conoce el desdén del vecino formidable que no la conoce La de la masa que quiere que la gobiernen bien Y gobierna ella misma, sacudiéndose el mal gobierno si ese gobierno de turno la lastima Hablamos de América Amamos esta América Y esperábamos al hombre que, animado de una vasta y noble conciencia bolivariana Trabajara por esta América Por la América toda No temiendo para ello acometer las empresas más difíciles y más peligrosas Y hubo un hombre que en esta segunda mitad del siglo XX Hubo de acometer la tarea que tantos esperábamos Que esperaban tantos y tantos miles y millones de desposeídos en esta América Ese hombre De dimensión universal De mente precisa De pensamiento tan claro como la mirada se hizo carne Y habitó entre nosotros Habitó entre nosotros en Cuba Habitó Después en algún lugar de América Para nuestra América entera Pero más aún Para una revolución que rebasara nuestros límites geográficos Para trascender a proyecciones mayores De ese hombre Tan querido y admirado en nuestra patria Habría de decir Fidel Castro No solo lo temían viviente Pero muerto Pero muerto inspira un temor mayor Si los imperialistas saben que un hombre puede ser eliminado físicamente Nada ni nadie puede eliminar un ejemplo semejante Ejemplo indestructible Y que aún destruido en la persona En nada habrá de menguar la lucha que se lleva adelante Para la liberación de América nuestra La auténtica La que verdaderamente podemos llamar nuestra En tiempo presente El mito La leyenda La conseja La tradición transmitida de boca en boca Lleva a lo ancho de las tierras En el lomo de las cordilleras A lo largo de los ríos El nombre del Che Nombre de un hombre Por siempre inscripto en el gran martirologio de América Que se hizo uno con la idea misma de la revolución Y caído Habrá de levantar nuevas energías revolucionarias en el camino Donde Según últimas páginas de su diario El paso de sus hombres Había dejado huellas Huellas que no se borran Que jamás habrán de borrarse Que quedan marcadas en el suelo del continente entero Marchando Vamos a subir real Sabiendo Dejo que el bruján Llegará De paz y conmigo Llegar Llegará en el lomo Por la libertad Adelante Jugando Llegará ¡Gracias!